Pienso el Padre Venga México Ya están las cuatro Venga Échale Vamos Ya están las cuatro ¡Nos lo vamos! ¡Eso es! Déjenme prender la cámara, espérenme. ¡Ya no tengo pila! ¡Síganle, síganle! ¡Eso es! ¡Venga, eso! ¡Ya están! ¡Ya están en el 4! ¡Venga! ¡Échale! Déjenme prender la cámara. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Rafael! ¡Échale! ¡A todos al Pani! ¡Un gusto! ¡Venga! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Échale! ¡Vamos! 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 Déjenme prender la cámara, espérenme! ¡Échale! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Futura corredora! ¡Ahí te veo! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Prende la cámara! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Venga! Venga, venga! ¡Los del Banquito no salen! ¡Enc tratarán! ¡Los que gritan no salen! ¡Los que gritan no salen! ¡Saludos, venga! ¡Los que vienen de naranja no salen, eh! ¡Los que vayan de naranja no salen! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ahí están! Chepas, 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 venga chepas